Los personajes como son las dos caras de la moneda con Galia Tonela. Muy buenas noches, bienvenidos a las dos caras de la moneda. Hoy tengo el gusto de presentar a uno de los mejores calificados presidentes municipales a rating nacional porque ha comprobado que sí se puede mejorar la seguridad, que en su municipio hay cultura, hay ballet, hay ferias, la gente participa. En su segunda reelección batió los récords porque la gente sabe identificar cuando la gente trabaja. Y no solo es cuestión de dinero, es cuestión de buena voluntad. Y para eso está el presidente municipal de Jojutla Morelos, orgullosamente Jojutla Morelos. ¿Verdad? Te doy la bienvenida, Juan Ángel. Muchas gracias. Me siento inmensamente orgullosa de que en Morelos sí se haga en algún municipio las cosas bien. Te agradezco mucho. Para mí es un honor estar aquí en tu casa con esta entrevista. De verdad que conozco tu historia, sé la calidad que tienes como escritora, como editora, con muchas cosas que hoy entrevistadora, comunicadora. Y la verdad para mí es un honor estar aquí contigo. Pues realmente lo que tratamos es ver el otro lado de la moneda donde el político ha perdido mucha credibilidad. Sí, es real. Y tú gracias, ¿verdad? Porque les has devuelto esa credibilidad a los políticos porque la gente te quiere. Porque uno camina, hace uno su tarea en Jojutla y camina y la gente dice, mi presidente sí sirve, sí trabaja. ¿Cómo has logrado todo esto? Pues no ha sido fácil. Honestamente, ha sido muy complicado. De hecho, dentro de las cosas que callamos los presidentes, a veces de repente dan ganas de tirar la toalla porque son pocos recursos. Tienes muchas necesidades en el pueblo y cuando estás cerca de la gente, pues no pierdes esa empatía porque tratas de resolver los problemas de la gente. Hasta decir un no es resolver. No, hasta decir un no es complicado, ¿no? O sea, porque no puedes decir que no. O sea, la gente no te lo entiende. La gente lo que espera son respuestas, ¿no? Lo que lo que tiene la gente es esperanza. Y cuando llegas en el caso específico de un servidor, pues yo llego con una ciudad destruida, una ciudad que estaba prácticamente en los escombros. En el temblor. Del terremoto. Sí, dos mil novecientas casas se nos cayeron en cuestión de segundos para que te des una idea. Sí, o sea, 500 negocios, la tortillería, la frutería, la tienda de ropa, lo que tú quieras, se vino abajo. Entonces, cuando yo llego, ya no había ni esperanza. O sea, porque me toca la parte en donde ya no había fundaciones, en donde ya no había gobierno, en donde ya no había solidaridad de la gente. Ya se habían acabado las despensas, los apoyos, porque ya había pasado casi un año. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tenías que resolver los problemas de la gente, ver cómo reconstruir sus hogares. La gente vivía en la calle, en carpas, que ni siquiera el gobierno había dado. Eran carpas que habían dado la gente de Israel, la gente de Taiwán, de otros países, imagínate, ¿no? Pasaba el agua por debajo de las carpas, ¿sí? Cuando llovía, la gente tenía que subirse a la cama, viendo cómo sus cosas, sus pocas cosas, se inundaban prácticamente. Salían y sacaban, cuando no había lluvia, pues el calor de Jojuta, imagínate, ¿no? A dormir afuera en la calle, literal, ¿no? Arriesgando que les pasara algo. No, una situación de agobiante, ¿no? De mucha tristeza y, pues bueno, lo que tuvimos que hacer, pues ver la forma, ¿no? En un principio, pues yo acudía, incluso me iba a las mañaneras del presidente, ¿no? A decirle a Prezi, a Jojutla te ama, a Jojutla te quiere, aquí estamos, no nos olvides. Y por supuesto que no se le olvidaba, pero tenía que recordárselo, porque imagínate los problemas que tiene un presidente de la República. Entonces yo tenía que ir, salía a las 3 de la mañana manejando, me iba yo solito, ¿no? Con mi cartolinita, ya fue a la... Oye, ¿ya atendieron Jojutla? Sí, o sea, salí recordando constantemente. Y por supuesto que hubo voluntad. Tan es así que hoy prácticamente estamos en un 98% ya de las viviendas, ¿no? O sea, un avance totalmente bastante alto, ¿no? Comparado con otras situaciones en otros estados como Oaxaca o como otros, ¿no? Porque estuvimos al pendiente, vimos también fundaciones y les agradezco mucho, ¿no? La Fundación Carlos Slim, por ejemplo, cuando yo llegué había hecho 25 casas, ¿no? Pues fuimos a buscarlo nuevamente, a decirle, oye, Carlos, pues gracias por las 25, pero nos faltan 2,875, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ahí van 150 más y Fundación Banuorte fueron 15 y así nos fuimos, o sea, sumando, sumando, sumando. Y gracias a Dios, esa primera parte se concluyó. Pero después era el tema, ok, ya tengo casa, pero ¿y el trabajo? Y la inseguridad, o sea, la gente en Ibajojutla, que era dedicada al comercio, 52% del comercio. Seguía habiendo balaceras, situaciones de peligro, ¿no? Tequesquitengo, pues prácticamente era un lago, pues que tenía gente, pues nada más los puentes, ¿no? Pero de ahí para allá, o sea, en un fin de semana normal, pues no había gente. Entonces, a ver, ¿cómo le hacíamos para generar turismo, para generar comercio? Ah, bueno, pues con el tema de seguridad. Pero ¿cuál era mi sorpresa? Que llegó, imagínate, para 100 mil habitantes, ¿no? 100 mil entre semana, porque en Ibajojutla oficialmente tenemos 60 mil, pero se mueven 100 mil, porque somos la zona comercial, bancaria, escolar de toda la zona sur. Pero en fin de semana, bueno, en aquel momento no tenía tanto, porque no te ojo, tequesquitengo, pues prácticamente estaba apagado, ¿no? Pero generar la seguridad con 60 policías, bueno, 60 fue lo que me dijeron en un principio, ¿no? Porque no eran 60, eran 30 a un turno y 30 al otro, ¿no? Y de los 30 me decían, oiga, presidente, pero es que de los 30, 5 siempre están enfermos. Yo entonces tengo 25 para 100 mil. No, 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 presidente, porque de los 25, pues también tiene que tener su personal administrativo, ¿no? Entonces 20, no, porque también salen de vacaciones, 17, policías. Y yo dije, y a ver mi nómina, no, pues no tienes dinero para acrecentarla, porque tienes que liquidar personal que dejó el gobierno anterior, tienes que pagar, bueno, deudas eran muy pocas realmente, ¿no? Pero dije, a pagar deudas, a generar acciones, ¿no? O sea, todo esto, y bueno, a tener que resolver con los pocos recursos, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues a ver, yo quería poner el policía de barrio, ¿no? Tenemos 59 colonias, yo dije, ah, una por, pues dije, no, no hay forma. Y de ahí surge la idea de los drones, por ejemplo, ¿no? O sea, el policía de barrio que era, pues vigilaba la cuadra, ¿no? Vigilaba a la colonia. Ah, bueno, pues no tenemos para tener capacidad para hacerlo, pues metamos drones. Y no fue público al principio, ¿eh? Al principio no fue público, porque yo no sabía si iba a funcionar. Y era una política pública, pues peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Y me vas a creer que el personal que contratamos, ¿no? Son chavillos, son gamers, ¿no? Porque pues ellos con el aparato, pues pueden estar ocho horas sin problema, ¿no? Manipulando un dron, vigilando prácticamente la ciudad, las 24 horas, los siete días a la semana. Y empezamos con eso, ¿no? O sea, sorprendentemente resultó, fuimos ubicando personal, personas que no estaban haciendo las cosas de manera correcta, de manera legal, ¿no? O sea, ¿qué hicimos? Pues nos mandamos a que se escondieran nuevamente, ¿no? A que nos pusieran gente inocente. Y eso, pues, nos ayudó. Llevamos cuatro años sin una sola balacera en el centro de la ciudad, ¿no? Seguimos ampliando el trabajo. No es fácil, todavía tenemos en las colonias, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es la buena voluntad de servir a los demás. La gente piensa que todo se hace con dinero. Y yo creo que el ingrediente principal es la buena voluntad para resolver las cosas, ¿no? Pues es que lo más fácil para mí es la venta de la bolita, ¿no? Como muchos le hacen. No es mi bronca, la bronca es nacional. El gobernador tiene la culpa o el presidente de la república tiene la culpa. Pero, pues, cuando ves que secuestran al hijo de la maestra, ¿no? Cuando ves que asesinan al abogado, cuando ves que matan al doctor, o sea, si me entiendes, o sea, no puedes dejar de sentir dolor. O sea, en el caso mío, pues, por supuesto que me dolía lo que pasaba. Es que hoy en día no hay una sola persona que no tenga un ataque de violencia cercano. Claro, sí, o sea, y cuando uno pierde la empatía, entonces, pues, ya no tienes esa, ese... Que se vuelve indiferencia, ¿no? Exacto, sí, exacto. O sea, vuelve indiferente. Ah, si le pasó, pues, algo estaba metido, ¿no? Oye, es que sí, el karma. O sea, no, a ver, o sea, no puedes actuar de esa forma porque no sabes realmente qué es lo que hay detrás o qué es lo que se ha generado. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, resolver. Resolver, o sea, y digo, y entonces, asumiendo ese papel, ¿no? Como cuidador, porque para mí fue un honor. O sea, para mí ser presidente municipal era un sueño que yo tenía desde la secundaria. Me tocó en el peor momento, pero, pues, la verdad, soy un hombre creyente, ¿no? A ver, cuéntame. A ver, ¿cómo nace tu sentimiento por la política? Desde niño, prácticamente. ¿Por qué? Pues, mira... ¿Quién te inspiró? Mi familia es una familia, pues, que se forma en la izquierda, prácticamente. Mi abuela, que en paz descanse, fue de las comunidades eclesiales de base de don Sergio Méndez Arceo, ¿no? Ustedes saben quién fue don Sergio, ¿no? Que formó don Sergio. Aquí comió varias veces. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, un gran obispo, ¿no? Que con su teología, ¿no? O sea, con toda la doctrina que él tenía. Pues, bueno, mi familia fue muy cercana a él, ¿no? En su momento allá en Cojutla. Mi familia, pues, leía Proceso, leía La Jornada, leía sus revistas que en los ochentas, en los noventas, pues, eran prácticamente prohibidas, casi, casi, ¿no? O sea, y era muy chistoso porque mi familia es de biólogos, pero la única que le gustaba la política era mi abuela, ¿no? Y aunque no estaba metida, pero le gustaba. Y entonces en la biblioteca, porque teníamos una biblioteca familiar, había solamente dos tipos de revistas o libros, ¿no? Que era El Proceso, ¿no? La Jornada, que era de ley diario, y libros de biología. Era lo único, ¿no? Entonces, cuando Justale Juan Ángel... Yo también hubiera leído Proceso. Sí, ¿verdad? Juan Ángel, pues, de niño, pues, era lo que yo leía, ¿no? O sea, era lo que yo acompañaba a mi abuela. ¿Qué profesión tienes? Soy abogado, sí, por la UNAM, perdón, por la UAM, y soy politólogo por la UNAM. O sea, estudia ciencias políticas en la UNAM, ¿no? Entonces, este... Mi primer... Así como que llamado, ¿no? O sea, así fue. Nunca se va a olvidar porque en el 95, pues, saliendo, estaba en la preparatoria, ¿no? Me otorga a mí el gobernador en aquel entonces, ¿no? Jorge Carriolea, un premio, ¿no? Que era de los mejores del noventa y tantos, ¿no? Era algo así que daba la Federación de Estudiantes. A mí ya me había gustado la política, entonces me metí de dirigente estudiantil en la preparatoria y me otorgan el premio como mejor presidente de sociedad de alumnos, ¿no? Incluso ganando sobre facultades, ¿no? O sea, sobre otras instituciones mayores a la prepa de Jujutla. Y me lo otorgan y me mandan una invitación, ¿no? En aquel entonces, del Frente Juvenil Revolucionario. Me dicen, oye, al gobernador... Me lo entregó Jorge García Rubí. Era el secretario del gobierno. No, pero era Carriolea, el gobernador. Ajá, pero él en representación me lo entrega. Y me mandan una invitación. Me dicen, oye, ¿qué les interesa? Que ahorita tiene el Frente Juvenil, tienen un interinato y que si no quieres ser tú, ¿no? Estás chavillo y acabas de ganar este premio, ¿no? Y yo así de... O sea, al preen en aquel entonces, ¿no? Y de repente digo... Digo, a ver, Juan, este... Pues, ¿qué onda, no? Pues, siempre he estado en la izquierda prácticamente, o sea, atacando, ¿no? Generando... Y voy con mi abuela, ¿no? Y le digo, oye, abuela, le digo, este... Le digo, me están haciendo esta oferta y tengo que resolver mañana. Me dice, ¿estás seguro? Le digo, no, es que no soy seguro, por eso te estoy preguntando, ¿no? Y se mete a la biblioteca y saca una revista de proceso de salida de Gortari en el 88. Y él había puesto cuernos, pecas, ¿no? A salida de Gortari en la portada, ¿no? O sea, y me dice, mira... Y yo así, ah, pues creo que es claro, ¿no? No puedo aceptar. Me dice, no, no puedes aceptar. Eso tú decídelo, ¿no? Pero sí. ¿Emociona? Sí, me emociona y me da nostalgia porque, pues, bueno, son de los recuerdos que tengo de mi abuela, ¿no? Yo creo que te impactó mucho la presencia de ella en tu vida, ¿no? Sí, me formé con ella prácticamente, ¿no? Esto fue parte de... Ella era como mi mamá, ¿no? Prácticamente. Esa sensibilidad, esa sensibilidad que muestras, pues da tu calidad humana y lo que necesitamos hoy, ¿no? Es un político el que nos permita volver a creer. Yo siempre digo en los programas que los políticos no nos han quedado a deber, que nos hemos vendido barato. Porque no sabemos escoger. ¿Sabes cuál es el tema? No es fácil, o sea... Pero creo que cuando tienes la vocación del servicio, se te facilita más. Porque también, o sea, a veces... Y yo tengo mi propia teoría. Muchas veces la gente es injusta, ¿sí? Y no sabe lo que está pasando uno como político o como presidente o como lo que tú quieras, ¿sí? Precisamente por eso es este espacio. Y de repente dices, no, es que ya estamos cansados de los políticos, ¿sí? Y pones a un médico, ¿no? O a un contador o a un profesor que tiene mucho prestigio y resulta que sale desprestigiado. No sabe nada de política. No sabe de política y entonces el primer año trata de resolver y atender, ¿no? Pero no ha aprendido. No ha podido porque no es fácil. Y no entiende que es una profesión, ¿no? Sí, exacto. ¿Te parece que vamos a un corte con el cielo? Sí, por favor. Vamos a un corte. Hola, soy Palomar. Solo por Lo de Hoy Morelos y Tix Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Tix Televisión. Te esperamos. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha. Soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su utilidad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seis, siete, cuatro, cinco, seis, siete. Hola. Soy muy creativa. No soy creativa. Qué importante lo que me acabas de decir. Pues yo digo, en este país hay veces que un secretario de pesca es lo mismo que un secretario de educación pública, que un secretario de marina. y no puede ser eso. Claro. O sea, el político debe ser un político de carrera. Tiene que tener una vocación de servicio. O sea, la verdad es que te digo, puede ser el mejor contador o la mejor maestra, ¿no? Pero si no estás, si no te entregas a la gente y entiendes el proceso, porque es un proceso, o sea, puedes perderte en el camino. Y te lo digo, o sea, yo viendo la propia experiencia de varias personas que no quiero mencionar nombres, pero si de repente dices tú, híjole, es que era la mejor persona, ¿no? Y el primer año te esfuerzas, ¿sí? Y te entregas a la gente y trabajas y te esfuerzas y arriesgas tu vida. ¿Por qué? Porque no saben lo que estás tratando. No dicen, no, es que no hace nada. Es que la inseguridad, cuando no sabes que realmente estás arriesgando incluso hasta tu propia persona, ¿no? O sea, no es que mira, y saben que estás 24 horas dedicado y no sales de vacaciones porque estás. Y entonces, cuando no eres político, muchas veces que sucede que puede suceder que pierdas ese ánimo para con la gente y el segundo año diga, ¿sabes qué? A ver, o sea, trabajo y dicen que no trabajo y entonces no voy a trabajar porque de todas formas la gente no lo, no lo, no lo este, no lo valora. Exacto, ¿no? O sea, no, y ahora, pues bueno, no robo y dicen que todo robo, ah, pues ahora voy a robar, ¿no? Y entonces empiezan a meterse en temas de corrupción y o sea, y que resulta que hablen con gusto. Exacto, ¿no? Ay, pues ya para qué hablen, pues así lo voy a hacer, ¿no? Y entonces tenemos gobiernos de un año y no de tres años, ¿sí? Porque el segundo se pierde y el tercero ya faltando unos pocos meses para la elección o ahora que ya se puede la reelección. Ah, bueno, pues ahora sí hay que meterle y hay que apoyar y hay que comprar a la gente y eso hay todo eso y entonces no tenemos realmente un, o sea, digo, no hablo en general, ¿no? Pero puede suceder. Desafortunadamente ya te reelegiste. ¿Qué sigue? ¿Qué aspiras? Pues mira, yo quiero decirte que después de todos los años que he llevado y sobre todo en esta experiencia tan complicada, porque para mí fue muy complicado ser alcalde en un momento tan difícil y como tú lo acabas de mencionar sin la falta de recursos y sin tener Pero mucha voluntad y muchos pantalones y tener que innovar porque hay público joven Sí, ¿no? Tener que decir, ¿sabes qué? A ver, al todo lo entras por los cuernos, ¿no? A resolverle porque la gente te dio ese honor, ¿no? ¿Qué pretendo? Pues ser gobernador de ese estado. ¿Por qué? Porque ya fui diputado, ya fui presidente de un partido político, o sea, tengo la experiencia de más de 20 años trabajando, ¿no? O sea, la carrera que yo estudié la estoy ejerciendo hoy aplicándola en la administración pública con políticas públicas exitosas en todos los rubros porque en deporte estamos bien, en cultura estamos bien, en inseguridad la disminuimos. No te puedo decir que es el paraíso, claro que no, pero ya los números no son los que teníamos antes y tenemos que seguir trabajando para disminuir más la inseguridad y sobre todo que lleguen nuevas empresas a generar empleo y desarrollo en el municipio y yo digo si estando como estábamos lo hemos conseguido, lo hemos logrado y ahí está la calificación brindada por la gente en una reelección que fue superior a la votación primera, pues entonces yo creo que sí estamos en la posibilidad de poder aspirar. Sí, a ver, ok, sí, pero no puede usted comparar a Jojutla con todo el estado de Morelos, hay demasiados carteles delictivos, hay una inseguridad terrible, la gente está muriendo, matan comisariados, matan esto. Nada más vean lo que teníamos nosotros, ¿no? Cuéntame. Así de claro, digo, vean lo que, la guerra interna que había en el municipio, ¿no? O sea, digo, y evidentemente no es fácil tocar el tema, ¿no? Pero ahí están los números y o sea, y no es. Y las matemáticas no mienten. Y las matemáticas no mienten y menos cuando eres, cuando tienes el reflector ya desde hace más de un año, año y medio que esto, porque esta aspiración no es nueva, ¿no? Esto sale a partir de mi reelección, soy el más votado en todo el estado, el de mayor porcentaje, el mayor calificado y entonces todo el mundo, ah, pues busquemos el defecto, busquemos el error, busquemos en dónde está el talón de Aquiles, ¿no? Para tratar de tirarlo, o sea, no es fácil. Digo, creo que el ejemplo más claro de todo esto ha sido el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Imagínate todo lo que tuvo que haber pasado durante tantos años que siempre quisieron tirarlo, ¿no? Y nunca lo consiguieron, ¿por qué? Porque finalmente hizo las cosas de manera correcta. En el caso de un servidor, pues evidentemente la lupa siempre ha estado, ¿no? Desde hace más un par de años, ¿no? Que han estado y no lo han conseguido, ¿por qué? Porque hemos trabajado en conciencia, hemos trabajado realmente cercanos a la gente. Yo que te puedo decir, hay cosas que de repente dices tú, ¿de verdad lo hicieron? Sí, lo hicimos, ¿no? Acercarnos a las madres de los chavos que delinquían para generar oportunidades son cosas que no son fáciles. O sea, decirle, a ver, señora, pues tiene dos opciones, ¿no? Que no aparezca o que aparezca en un baldío, ¿no? En una pancle, mejor ayudémosle. No es fácil, te lo juro. Pero, o sea, sin embargo, yo trabajo mucho con la reinserción social. Tuvimos que atender desde la familia, ¿no? Desde la madre, desde la persona que todavía tenía esperanza y fe de que su hijo se recompusiera. Pues bueno, hay que recomponerlo, ¿no? Hay que ayudarle, ¿sí? Ahorita tenemos un programa que yo la verdad me siento súper contento, súper orgulloso, se llama Semillas de Jujutla. Agarramos a los 700 niños con mayor necesidad económica del municipio y le estamos dando su desayuno, ¿no? Un desayuno nutritivo. Sí, lo vimos, desayuno nutritivo. vi que también me estás enseñando ballet. Ah, no, esos son complementos, pero a ver. Pero todo influye, porque si tú tienes una educación correcta. Totalmente, sí, pero este programa en exclusivo, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estamos generando? Y es lo que yo decía, hoy tuvimos una reunión de prevención del delito. Hoy nos quejamos de la delincuencia, ¿no? Hoy acusamos al gobernador, acusamos al presidente, pero a ver, ¿dónde está el origen de la delincuencia? En la casa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay una mala educación? No, pero a ver, ¿pero dónde está? Educa bien a un niño, jamás castigarás a un adulto. pero a ver, recordemos ahorita y vayamos, ¿qué edad tienen los que hoy delinquen? Menos de 14 años. Y más. Sí. ¿En qué edades, en qué edades nacieron? ¿En qué años nacieron? Pues estás hablando. Múltiples, ¿sí? Son los hijos de las crisis del 94, las crisis del 2008, ¿no? O sea, esas crisis globales, mundiales que se dieron, que estuvieron en México, ¿sí? O sea, perdón, pero no estamos viendo el origen de lo que está viviendo, de lo que vivió nuestro país, ¿sí? De lo que vivió nuestro país y que esos niños que no tenían que comer, que eran sujetos de violencia, ¿no? ¿La sociedad no los vio? La sociedad no dijo, ay, no, ay, mira, al niño le están pegando, pues que le peguen, algo hizo. Ay, mira, el niño no come, pues bueno, es bronca de sus papás. Ay, mira, la mamá está siendo golpeada, sí, seguramente se lo merecía. O sea, la sociedad lo ocultó y los gobiernos no hicieron nada. Hoy tenemos que atender a los niños desde la primera infancia, porque ahí es donde se origina la causa del delito. Sí. Porque si no atendemos a esos pequeñitos, a esos niños que, en donde se genere la igualdad desde su nacimiento. Yo soy una convencida que si tú le das valores a los niños en 10 años, acabas con la delincuencia. Claro, y eso es lo que tenemos que atender. Entonces, yo de eso se te dice, y quiero decir, aclarar algo muy, muy firmemente. No quiero decir que el niño que es humilde o que es pobre va a ser delincuente. No, lo aclaro. Pero puedes tener ahí Puedes tener ahí un punto de En todos los niveles económicos porque la necesidad de pertenencia, la necesidad de ser atendido no se da bajo un esquema de estrato social. Así es. No tiene. Es una condición moral en todos los seres humanos. Totalmente. Pero donde más se origina es donde hay mayor escasez económica, en donde hay menos valores, en donde hay más violencia, incluso. Incluso también se origina la delincuencia, pero también donde hay menos educación. Los vicios se generan donde hay más dinero. Entonces, es una mezcla el del dinero con el que no tiene, abusa. Yo creo que no. Ahí haremos un debate porque sí, pero a ver, estamos hablando de que el otro es el comprador. ¿Quién es el vendedor? Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, digo, no. Y entonces, podemos generar en un tema de quién es el que compra, quién es el que consume, quién es el que vende. O sea, no. Yo digo, a ver, ¿dónde está tu origen? Sí. En la necesidad. En la necesidad. Sí. A quiénes están reclutando a los que tienen mayor necesidad. Sí. ¿No? ¿Y quién ha visto por ellos? Nadie. ¿Quién vio por ellos cuando eran pequeñitos? No. Pues nadie. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Eso precisamente. Y es una política pública que tenemos que hacer en todo el Estado y en todo el país. Atender la primera infancia es prioritario. ¿Por qué? Porque no va, por más drones que tengamos, más patrullas, más cámaras, no va a terminar si no hay igualdad desde el origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atender a los más pequeñitos que no los violenten, que no vean, que no sufran, que no generen, ¿no? Pues yo no te deseo suerte porque realmente esto no es cuestión de suerte, es cuestión de talento y de capacidad y la tienes. Solo quiero que te escuchen, que sepan quién eres, que hay otras posibilidades, que sí se pueden resolver los problemas con buena voluntad y que el ir a hablar con una mamá es resolver un problema. Y que esa mamá tiene que estar de tu lado porque todos somos parte de un problema y de una sociedad donde coexistimos. Y espero que logres tus aspiraciones. El Estado lo merece, el Estado lo merece y si estoy segura que si las encuestas te favorecen, ojalá, pero si no, sé que vas a seguir trabajando y que hombres como tú en México es lo que necesita. Muchas gracias. Y que donde estés, en el puesto que estés o en la situación que estés, México va a estar siempre agradecido contigo por lo que estás haciendo por nuestros niños. Gracias. Muchas, muchas gracias. Yo creo que es bastante importante y te agradezco tus palabras viniendo de ti. La verdad es que creo que se pueden lograr grandes cosas cuando hay voluntad como tú lo acabas de mencionar. Yo estoy segura que sí y pues nos invitas a tu feria artesanal y vamos ahí a sacar y todo el equipo de hoy y de Dix Televisión está a tus órdenes porque lo que nosotros queremos es un México mejor, un Jujutla, ya lo tienes mejor, queremos un Cuernavá. Hay que seguir mejorando, todavía falta. Sí, queremos un Morelos mejor y un México mejor. Un honor, muchas gracias por estar con nosotros, por trabajar con nosotros y pues este es el otro lado de la moneda. Ustedes vean, los resultados hablan, hechos son amores y no buenas razones. Eso es lo que cuenta, eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias por acompañarnos. Usted juzgue, siempre nosotros exponemos aquí la otro lado de la moneda y usted es quien decide con qué lado se queda. Muchas gracias. Los personajes como son las dos caras de la moneda con Galia Tonela.